Tenemos todavía un tiempito para investigar a Lucas. Vamos a concluir más bien esta investigación por un tiempo, porque obviamente el Evangelio de Lucas no es algo que hacemos una vez en la vida y después le dejamos de lado, sino que muchas veces volvemos a él porque el Evangelio es algo preciso, extraordinario. Estuvimos durante casi 10 semanas viendo enseñanzas que el Señor Jesús o que Lucas a través de su Evangelio nos da a cada uno de nosotros y espero que algo habrá quedado en vuestras mentes, en vuestros corazones y en vuestras maneras de vivir también el Evangelio. ¿Amén? Así es. Y hoy vamos a aclarar con un tema muy preciso, algo que de primera actualidad. ¿Por qué le digo eso? Porque el bien es pasado, ha surgido una noticia que todos sabíamos un poquito, pero bueno, en las noticias, en el noticiario, algo me sorprendió enormemente. Sobre un problema mundial, un problema que está por todas partes en este mundo, que estaba en el tiempo del Señor Jesús, por eso veremos que el Señor Jesús contesta a ello, pero que también se hace cada vez más grande, más agudo, y que desgraciadamente también es un problema tuyo y mío. Por eso esta mañana será muy importante que volvamos a hablar de este tema. Así que vamos a ver este vídeo y esperando que todo esto funcione bien. Y eso, y vamos a ver las noticias, las noticias del viernes por la noche. Oswán Intermón ha presentado hoy un informe sobre la desigualdad que vuelve a mostrar un mundo de contrastes extremos. En las últimas décadas la sociedad ha evolucionado de una forma extraordinaria, pero ese progreso va acompañado de la lacra de la desigualdad. Los mil millonarios se duplican y la pobreza se dispara, en todas partes. En España las 20 personas más ricas tienen tanto como los 14 millones de personas más pobres. Un grupo de gente que cabría en un autobús, 85 multimillonarios, concentra tanto dinero como 3.500 millones de personas, la mitad más pobre del planeta. Lo dice Oxfam en su último informe sobre desigualdad. Se resume en una sola frase, los ricos cada vez más ricos y los pobres aún más. Puede que suene a topicazo, pero la frase nunca ha sido tan real. Pongamos como ejemplo al pódium de los megarricos, Bill Gates, Carlos Slim y Amancio Ortega. Otro dato, los que más tienen son impermeables a la crisis económica. El número de billonarios se ha duplicado desde 2008, son más y ganan dinero a toda velocidad. Cada minuto, un millón. La razón, porque ellos, los políticos, se lo ponen en bandeja. Permiten que apenas paguen impuestos y además defrauden a expuertas. Una pequeña tasa a esa riqueza cambiaría muchas cosas. Si hablamos de desigualdad, España está a la cabeza. Somos el segundo país de Europa tras Letonia donde más se agranda esa brecha entre fortuna y miseria. Para cerrarla se necesitan... Crear un mundo mejor repartido es posible, dice Oxfam. Lo imposible parece que haya voluntad política. ¿Qué impresión les da esta noticia? Quizás dices, bueno, es un escándalo, pero los malos son los demás. Hay un millonario aquí. A ver, ¿qué se atreve? ¿En materia? Por consiguiente, todos ustedes digan, bueno, pastor, que cochino, asqueroso son estos. Nosotros somos los buenos. Somos los que necesitamos. ¿Verdad? ¿Verdad que creemos eso cuando vemos eso? Dicen, wow, qué terrible es eso. Es como, me vino a la mente una imagen. Es como si ustedes ven a veces a la televisión cosas raras de estas y uno dice, yo soy un actor porno. O sea, claro, es el máximo de la pornografía y de todas estas cosas, ¿verdad? Y claro, ustedes no son actores porno, a no ser que las hayas aquí, ¿verdad? Pero en principio no lo es, ¿verdad? Entonces, bueno, eso no me concierne, pero vemos que Jesús tiene un mensaje. No sobre los actores porno, sino sobre la pornografía, o sobre todo lo que trata de ser adulterio y todas estas cosas. Dice, lo que hay en tu corazón es lo que Dios juzga, no tu nivel. Igual, hoy vamos a hablar del materialismo, que tiene su expresión más escandalosa a través de lo que acabamos de ver, pero que Jesús denuncia en el corazón de cada uno de nosotros. Y es interesante de saber esto. Quizás, tú no lo sabías, pero Lucas, por ejemplo, habla muchísimo de este tema. Yo sé que quizás esta mañana uno dirá, wow, el pastor nos va a hablar de las finanzas que mal hicimos en venir. Dice, y yo que invité a una persona nueva en la iglesia que no sabe nada del Señor, y paf, nos va a alargar un sermón sobre el dinero. Mal asunto, ¿no? Que mal hice de venir. ¿Saben qué es interesante eso? Que Jesús habló de este tema, no solamente a sus discípulos, sino a la gente en general. Primero. Así que, no te asustes. Este mensaje también es para ti, incluso si la primera vez que viene a esta iglesia. ¿Ok? Y segundo, sepa una otra cosa, que el Señor Jesús habló de eso tantas veces que casi la tercera vez, la tercera porción de su predicación está destinado a hablar de las finanzas y del materialismo. Una tercera parte. ¿Ok? Una tercera parte de su enseñanza, de su predicación, está dirigida sobre este tema. Sobre las finanzas, sobre el dinero, sobre el amor a lo material, etc. Que llamamos nosotros capitalismo simplemente. Hay más de 200 versículos que se refieren a este fenómeno, en el Nuevo Testamento. 92 versículos en el Evangelio de San Lucas. La tercera parte de la enseñanza de Jesús. 3000 versículos en la Biblia nos habla de este tema. Así que es algo que el Señor Jesús quiere que sepamos. ¿Verdad? Y justamente en la iglesia, si alguien viene por la primera vez, sepa una cosa. Cuando leemos este texto, ahí, primeramente, nos dice que al final de los tiempos, ¿no? En los tiempos del fin, este sentimiento que había en el tiempo del Señor Jesús, se va a agrandar y será siempre más problemático. Y es lo que hemos visto ahora en las noticias, el otro día, y eso me sorprendió. Yo había hecho una canción que hemos cantado en el Día de la Alabanza, ¿verdad? Que decía, pobres, siempre más pobres y ricos más ricos, y eso no cambia. Eso lo hice hace 40 años. Y cuando veo las noticias hoy en día, digo, por eso es peor. Y mañana no caberán en un autobús los ricos, sino caberán en un taxi. ¿De acuerdo? Los que tienen toda la riqueza del mundo. Y dice aquí en Timoteo, dice, esto también sepas, que en los postreros días, vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos, ¡guau! Avaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios. Eso lo dijo en el tiempo del Señor Jesús. Y después, vemos que en Lucas capítulo 12, versículo 1, dice, entonces se reunieron miles de personas. Puedes ver la situación. Jesús está ahí, hay miles de personas escuchándole, está enseñándoles sobre el reino de Dios, sobre lo que va a pasar con Él, etc. Está diciendo eso a todos. Y de repente se vuelca así a sus discípulos. Y les va a hablar. Y les va a hablar de cosas materiales. Les va a hablar de los fariseos. Veremos después lo que está hablando sobre ellos. Pero les habla de tal manera, de voz tan alta, que realmente lo que quería decir, les digo a ustedes esto, pero saben que todo el mundo se entere, ¿eh? Lo que estoy diciéndoles, ¿eh? Y les estuve hablando. Antes de hablarle a la gente, Jesús les habló primero a sus seguidores. Pero significa que también quería hablar a la gente de la misma cosa. Así que no te asustes esta mañana, si vienes por primera vez, de oír estas cosas. Porque también son para ti, ¿verdad? Así que encontramos a Jesús enseñando a miles de personas y se gira hacia su gente, a sus discípulos, y les va a decir algo realmente particular sobre este tema. Así que este mensaje no es sólo para los miembros de esta iglesia, sino para todos los que quieran bien escucharlo. ¿Ok? Jesús quiere enseñar al mundo que el reino de Dios no está dirigido hacia las cosas materiales, sino que hay algo mucho más importante en la vida, que es lo espiritual, que es la vida con Cristo, la vida con Él. Los cristianos deberían de ser una demostración de ello. Y a mí me asusta tremendamente cuando veo estas iglesias que predican la prosperidad y la búsqueda de las cosas materiales, deberíamos de denunciarles porque son anticristianas. ¿Ok? Nada que ver con lo que el Señor nos enseña en su palabra. Así que la sociedad a la que pertenecemos es puramente materialista, ¿saben? Y esto crea presiones, envidias, locuras, corrupción. Y vemos todos los días a televisión otros ejemplos de gente que han ocupado puestos importantes de confianza de los cuales el pueblo les ha votado y vemos cada día en la televisión otros casos de corrupción, de gente que han metido la mano en la caja, ¿no? ¿Por qué hicieron tal cosa? ¿Lo necesitaban de verdad ellos? Si están pagados estupendamente, cualquiera de nosotros diría, bueno, yo quiero su paga, está bien. ¿Por qué hicieron eso? Porque algo en sus corazones, algo está en el corazón de ellos para tener más. Y como tuvieron la oportunidad, lo cogieron. Pero lo que está en el corazón de ellos, la pregunta de esta mañana, ¿no estará también en el nuestro? ¿No estará también en el nuestro? Porque la sociedad a la cual pertenecemos es sumamente materialista. Y cuando la gente corre detrás de las cosas, detrás del material, detrás del coche, detrás de cosas materiales, se vuelve insensata. Pierde el rumbo. Y muchos cristianos han perdido el rumbo por eso. Y no hace falta que sean ricos para perder el rumbo. Incluso los más pobres pueden perder el rumbo en esto. ¿Verdad? El problema es que el materialismo, la carrera, las cosas, es muy difícil de identificar en uno mismo. Es increíble cómo somos capaces de verlo en el otro. E incapaces de verlo en nosotros. ¿No creéis? Dicen, wow, este que tacaño. Mira, a ver, siempre no me habla de cosas. Y vemos eso siempre en el otro, ¿verdad? Pero esta mañana, a ver, si hacemos un ejercicio de autocontrol. Y nos miramos a nosotros. Y empezamos a reconocer que somos avaros y tacaños. Y que tenemos problemas a la hora de compartir. ¿Les miro bien? ¿Les veo todos? Míranme a mí también. ¿Tenemos problemas a la hora de compartir? ¿Tenemos problemas? Y la enseñanza de Jesús es absolutamente imprescindible para el mundo cristiano, pero también para el mundo en general. Porque el mundo va muy mal. El mundo va muy mal. Y para cada uno de nosotros, naturalmente, Jesús tiene un mensaje para nosotros. Es un problema mundial, pero es un problema nuestro y es un problema que está dentro de nosotros, en nuestros corazones. Y la teología del Nuevo Testamento declara que el dinero no da la felicidad. Eso lo sabemos todos, ¿verdad? Lo proclamos, proclamamos. El dinero no da la felicidad. Uno dirá, pero ayuda bastante. Pero es otra cosa. Y podemos parafrasear lo que dice el Señor en su palabra, diciendo, el iPhone 6 no da la felicidad. Estos zapatos no dan la felicidad. Este coche que tú buscas no dará la felicidad. Y este piso, este viaje que quieres y que anhela, no te da la felicidad y no te la dará. No digo ningún amén. ¿Qué cosa más rara? ¿Sabes? Porque lo superficial no puede reemplazar lo espiritual. ¿Entiendes esto? ¿Qué hace? ¿Qué hace justamente la... ¿Cómo podemos vencer lo material? Conociendo sus efectos negativos. Y es interesante de ver que a lo largo del Evangelio de San Lucas tenemos un montón de cosas que nos son enseñadas. Por ejemplo, en Lucas 9 del 51 al 56, los que toman notas que son tan numerosas en esta iglesia que siempre me regocijo saberlo, pero bien, Lucas 9 del 51 al 56 nos desensibiliza a la necesidad de los demás. ¿Qué es lo que pasó en este texto? Aquí vemos los discípulos y Jesús que están viajando y están visitando una región que se llama Samaria. Samaria era una región anexa a Israel, una región muy pobre, de chabola. podemos decirle como la Palestina hoy en día después de haber sido bombardeado vemos estas imágenes tan desastrosas y tan terribles. Y está Jesús y sus discípulos visitando esta región y naturalmente llega un momento donde los discípulos piden como hacían de costumbre, ¿no? Cuando el maestro pasaba con sus discípulos los discípulos preguntaban oye, ¿podemos dormir en tu casa esta noche? Y la gente dice no, no, no queremos. ¿No? Y entonces uno de los discípulos de repente empieza a gritar ¡Ay, Jesús! ¿Tú quieres que mandemos al fuego del cielo a destruir esta hinduza? Que no quiere pagar, ¿sí? Y Jesús le dice pero abre los ojos, chico, abre los ojos porque tu necesidad te hace insensible a la necesidad de los demás. ¿No es eso una gran lección para nosotros? nos desensibiliza a la necesidad de los demás nos hace ciegos sobre los que sufran y los que tienen necesidad también nos rende superficial hacer en nuestras vidas el capítulo 11 podemos ver hacer en nuestras vidas algo cada vez más insignificante y superficial es increíble como el Señor actúa y como el Señor vemos a través de estos textos los fariseos ¿saben? buscaban los primeros lugares siempre se hacían auténticos monumentos cuando se morían ¿habéis visto? a veces vas a visitar los cementerios bueno ahí están los nichos de todo el mundo pero de repente tenemos ahí un mozoleo ¿cómo se dice? ¿un panteón? enorme no sé qué y tal así los fariseos hacían esto ¿no? para demostrar su riqueza su poder su grandeza su importancia en el mundo lo que habían sido y todo eso a él le gustaba eso buscaban los primeros lugares buscaban todo eso y Jesús le está diciendo no busques estas cosas por favor no viva en una vida superficial insignificante nos hablan las noticias de cada día de estos ricos describiendo sus posiciones lo bien que hacen se dice wow mira el Ferrari que tiene este mira la guitarra super guay que tiene el otro estamos siempre condicionados no sabemos si es buena persona o mala persona pero lo que tiene si lo miramos ¿verdad? y pensamos que la persona es algo por lo que tiene en el lugar de llamarse Juan Pedro González le llamamos Juan Ferrari o Juan no sé iPhone 6 así son las cosas definimos a las personas por lo que tienen y no por lo que son y Jesús nos vuelve a poner en nuestra situación aquí en el capítulo 11 en el capítulo 12 vemos como divide a las familias y puede venir a ser una obsesión es otro pasaje donde en medio de los milagros que hacía Jesús de la enseñanza más maravillosa que daba Jesús en el momento más preciso donde la gente está super feliz de estar en compañía del hijo de Dios de repente uno salta de la muchedumbre y empieza a gritar oye dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo otro que estaba cegado por otra cosa su corazón estaba tomado fuera de la enseñanza de Jesús en este momento solo lo que deseaba es tener su dinero su dinero sus gozas muchas veces en nuestras propias alabanzas en nuestras propias reuniones venimos absorbidos por nuestras necesidades de Señor Señor dame esto Señor dame eso haz que el otro haga eso por mi hoy Señor estamos completamente cegados por completo por recibir para que nos hagan justicia para que no se que no se cuanto y nos olvidamos realmente de poner nuestras vidas delante de Dios y ahí en este caso había división de familia había pelea es increíble la cantidad de pelea que hay en la familia por las herencias que hay que dividir que hay que compartir y la gente se muerde la gente se divide la gente simplemente porque su amor a las cosas es tan grande es tan grande y después dice en el capítulo se puede hacer de nosotros unos insensatos insensatos ¿se ve lo que significa? algo pasa y le voy a quitar algo está pasando ahí por favor no eso es es del del video ese del sonido seguro eso cree bueno hablando de insensatez dice el amor al dinero es la gente tonta ¿no crees que la gente se puede volver tonta por esto? insensata ¿saben colombianos? ¿hay colombianos aquí? y hay algunos ¿no? sí ustedes pretenden tener el mejor café del mundo ¿no es así? no es verdad el mejor café del mundo se llama primer look back coffee así es suizo no es suizo es de Indonesia ¿y saben cuánto cuesta un kilo de este café? cuesta más de mil dólares así que usted es colombiano ¿sí? ¿por qué le digo eso? porque es así ¿verdad? cuesta mil dólares vamos a ver otra fotografía de cómo se hace este café les voy a decir rápidamente ¿no? para que ustedes para que ustedes deseen después tomar este café con gusto pues este animalito es un pequeño animal de Indonesia come este café que sale o sea cerezas de café ¿no? que caen así y las come y las come y entonces las digiere en su estómago de manera tan increíble ¿no? que solamente se diluye la púlpura ¿no? la cáscara no sé qué y después elimina elimina los granitos de café ¿de acuerdo? en sus heces y naturalmente eso es lo que se recoge ¿verdad? preciosamente y después se pasa a la elaboración del café normal como se hace por todas partes lo que pasa es que los ácidos gástricos de este animalito tan extraordinario le dan un sabor a este café sacado de la caca ¿no? para hablar normal le dan un sabor tan suculante y tan específico y tan especial ¿verdad? que después de 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 puesto de no sé de tolefacto no sé cómo no sé cómo se dice ¿verdad? se dice así uno es uno paga una taza de esto para beber los 150 dólares ¿ustedes van a tomar un café por ahí y pagan 150 euros por ello? ¿no? ¿no? ¿saben que sí? ¿saben? uno puede preguntar ¿para qué no ocurrió tal cosa? mira una cosa en el suelo y dice eso va a ser un café estupendo ¿saben ustedes? que también hay que también hay lo más porque eso es lo más pero hay la versión diamante es decir hay 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 una versión de este que todavía es mucho más ¿saben que sí? y naturalmente y naturalmente para algunos lo reciben en navidad en un cofre así de madera de madera noble ¿no? y viene un 250 gramos de este café que en realidad el kilo vale 50 mil dólares y eso es exclusivo para algunas personalidades que lo van a recibir y que lo van a tomar así con el dedo bien alto así ¿verdad? porque no lo tomas así lo tomas así ¿verdad? así ¿saben? la carrera del dinero nos hace idiota nos hacen tontos pero no se oferta llegar a este punto ¿saben? empieza a hacernos tontos ya ahora ya ahora y nosotros ¿no es posible que el materialismo nos haga insensato? ¿no es reír? compramos cosas que no necesitamos tratamos de impresionar a otros con lo que tenemos hay matrimonios insensatos parejas insensatas que dejan a sus hijos por la carrera las cosas hay gente que nunca se casan ¿saben? porque antes tienen que tener la cocina el coche el piso si no tienen todo eso no se casan no, viven juntos pero no se casan explícate esto somos insensatos cuando dejamos el amor al prójimo cuando dejamos a la iglesia cuando dejamos al reino de Dios por el dinero o por las cosas materiales hay una carrera que nos hace insensatos y nos esclaviza dice el texto cambia nos esclaviza no llega a esclavizarnos en el capítulo 16 lo puedes ver en otro pasaje de Lucas cada vez más nos es obsesión somos continuamente bombardeado por la publicidad todos los días a televisión tú me vas a la televisión cuarto de hora y tienes cuarto de hora de bombardeo que te dice compra eso y serás feliz eso es el mensaje continuo y si no tienes eso y coches nuevos coches nueva ropa nuevo desodorante o si todas estas cosas las necesitamos pero saben la publicidad como como pillarnos verdad como pillar el defecto de nuestro corazón y muchas cosas que no necesitamos de repente de repente las necesitamos y no podemos vivir sin ellas ¿no crees? así son las cosas y así lo denuncia el Señor Jesús en Lucas 16 nos enseña a oponernos a ello y exige que seamos alertos y sabios para hacerle frente y vencerlo y ese mensaje esta mañana es para ellos ¿saben? Cristo quiere que tú seas valiente y que te opongas a este tipo de pensamiento y de deseo es un mensaje de Jesús que nos interpela personalmente a cada uno capítulo 19 veremos algo especial ¿saben? llama a los cristianos a reconocer este mal en nosotros hay que ser valientes para reconocer que uno tiene una tendencia a ser débil frente a la tentación sexual pero más valiente hay que ser para reconocer su tentación y su debilidad al materialismo ¿no crees? conocemos la historia de saqueo ¿no? usted conoce la historia de saqueo este hombre pequeñito que quería ver a Jesús de repente era un recordador de impuestos era un hombre que un párcenas no sé si era peor que él pero bueno corrupto hasta la médula que engañaban a gente que les hacía pagar más impuestos de lo correcto y se ponía eso en el bolsillo tenía su corazón podrido por tener cosas y por acumular dinero sin embargo sabe que Jesús va a pasar y no sé qué era su intención de corazón si llamó a Jesús para o quería ver a Jesús pero lo que pasó es que cuando Jesús se paró delante del árbol y lo vio y dijo saqueo baja de aquí es necesario que hoy esté yo cenando en tu casa y esta palabra tan directa es necesario que yo entre en tu casa es necesario Jesús también quiere entrar en nuestro pensamiento en nuestro corazón y en nuestro bolsillo es necesario que yo entre en tu casa hoy vas a entender esto también saqueos todos somos saqueos y es necesario que Cristo entre en nuestro corazón en nuestra casa y cene con nosotros hoy Jesús también quiere entrar en nuestro bolsillo no es que simplemente quiere sino que es una necesidad y es necesario que yo entre en tu vida ¿saben? es necesario que Dios tenga algo que decir sobre tu pensamiento relacionado con el materialismo es necesario y si eres sensato un poquito esta mañana dirá vale señor háblame a mí no al otro háblame a mí ¿ok? ¿lo vas a hacer? es necesario que entre en tu casa en tu bolsillo no sabemos nada de lo que dijo Jesús a saqueo estuvieron cenando estuvieron hablando habrán conversado pero el resultado si lo sabemos lo que ha pasado lo sabemos no sabemos lo que le dijo exactamente no sé si Jesús le habló con dureza con amor con firmeza con no sé no se sabe nada poco importa en definitiva por eso no lo sabemos pero lo que sabemos es lo que ha ocurrido después en la vida de saqueo porque dice saqueo dice entonces saqueo puesto en pie eso sí que era un compromiso ¿no? meterse en pie delante de todo el mundo delante de ahora y delante de Jesús en pie dijo al Señor he aquí Señor la mitad de mis bienes doy a los pobres he tomado esta resolución después de lo que me has dicho voy a cambiar de actitud voy a dar y si en algo he desfraudado a alguien le vuelvo con el cuatro tantos le voy a devolver cuatro veces más a aquel que he robado y Jesús le dijo hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham todos los fariseos estaban criticando a Jesús bueno este bueno mira a ver que va a cenar con este vete a saber de lo que van a hablar vete a saber criticando ya a los fariseos y Jesús hoy ha venido la salvación a su casa hoy va a cambiar su vida hoy algo va va a ser diferente en su mente en su corazón y en su manera de ser con sus bienes también podemos imaginar esta escena de este saqueo en pie diciendo esto claramente daré la mitad a los pobres la cuestión sabe no está en la cantidad que uno va a dar sino que de repente saqueo cambio de mente y vio la necesidad de los necesitados de repente de ciego empezó a ver claro y entonces le cambió la mente le cambió su manera de ser y eso es lo que es extraordinario cuando Jesús entra a la casa de uno de verdad hace una revolución en su mente en su corazón y en su bolsillo puedes decir amén con tranquilidad sabe está libre de expresar vuestras opiniones aquí si y Jesús nos enseña para para ir un poco más como podemos vencer el materialismo en nosotros y poner luz a la luz sus manifestaciones porque le repito es algo que más difícil es para nosotros reconocer reconocemos muchas cosas muchos pecadillos que tenemos nosotros pues si lo reconocemos pero este de ser un poco tacaño y de no tener la vista clara sobre este tema no lo vemos fácilmente y Jesús le repito emplea la tercera parte de su enseñanza para ponernos en guardia sobre esto y para volver a ponernos en el justo camino en nuestras vidas y vemos ahí que tiene un un tiempo una discusión con los fariseos un un texto que se encuentra en los tres evangelios aquí en Marco Mateo y San Lucas también dice cuando Jesús terminó de hablar un fariseo le pidió que comienzan juntos le invitó a su casa que bonito no así que Jesús entró y tomó lugar a la mesa pero no se lavó las manos antes de comer y eso sorprendió al fariseo entonces el señor Jesús le dijo su idea de limpieza fariseos es como limpiar vasos o platos solo por fuera por dentro siguen llenos de deseo de robar y dañar a los demás insensatos no hizo Dios tanto lo de adentro como lo de afuera mejor pongan atención a lo de adentro ayuden a los pobres y entonces todo quedará limpio en ustedes y después pobres de ustedes fariseo sigue hablando Jesús ustedes dan a Dios la décima parte de todo lo que tiene aún de la mente de la ruda y de todas las demás plantas de su jardín puedes imaginar eso pero no tratan a la gente con justicia y no aman a Dios y esta frase sorprendente que me ha sorprendido mucho a mí también cuando he vuelto a leer la he leído 50.000 veces y nunca he prestado atención a esto y dice más bien haga eso sin que hay detalles en la Biblia que nos sorprenden ¿verdad? más bien haga eso sin olvidarse del otro aquí Jesús nos enseña a practicar el principio de dar de compartir de ser generoso no por fuera como si de una ley se tratara sino realmente por dentro que venga de dentro que haya una generosidad genuina provocada por el amor hacia Dios es ir más allá de la ley la ley es la taza por fuera ¿de acuerdo? los fariseos practicaban la taza por fuera muy limpia muy linda muy agradable y daban una imagen al pueblo al público en general de que todo lo que hacían era perfecto y de hecho lo era ¿saben? la taza por fuera estaba muy limpia ninguno de nosotros podemos competir con ellos en cuestión taza por fuera les garantizo que no damos la taza y los fariseos sí que daban la taza porque practicaban el diezmo según la ley de una forma absolutamente extraordinaria como dice ahí fíjate que no solamente daban 10% de la cosa que ganaban su salario lo que sea pero en el jardín salían unas florecitas y y el 10% de de la cosecha del jardín lo tenían que dar y y esto y el otro y había unas plantas en el jardín de uno que era no sé menta no cogían el 10% de esto y lo daban y y estaban tan 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 precisos sobre esto que les garantizo que vamos ninguno de nosotros llegamos a dar la taza frente a ellos pero Jesús les toman en cuenta y les dice wow que bien lo que estás haciendo pero lo que está dentro no habéis entendido nada y vemos la otra parte de la de la taza no vemos como estos faliseos que pensaban que estaban santos que estaban fuera del mundo separado Jesús les contesta con una imagen absolutamente terrible de una taza sucia por dentro llena de cosas asquerosa usted da una imagen perfecta pero vuestro interior está sucio terriblemente sucio no puedes desconectar el comportamiento interior de lo exterior ¿saben? no puedes demostrar una fachada a la gente a la iglesia al mundo exterior tarde o temprano lo que está en tu interior se va a demostrar se va a ser revelado y ante todo Dios nos lo quiere revelar nos quiere enseñar y quizás esta mañana lo quiere hacer a nosotros también los faliseos trataban de dar una apariencia de piedad de generosidad de cumplimiento de la ley o de amor a Dios con su diezmo pero por dentro seguían son ábaros tenían amor hacia el dinero rendían culto a mamón como dice la Biblia con este deseo de tener y de siempre tener Jesús enseña que si realmente tenemos amor a la obra de Dios vamos a demostrarlo de forma práctica por eso dice cambien vuestro interior sin dejar de hacer lo que habéis hecho hasta ahora sin dejar la práctica ¿saben? una doctrina un principio fundamental es lo que enseña el Señor Jesús en el Antiguo Testamento todas estas leyes eran una demostración de lo que Dios quería para nosotros no un cumplimiento de la ley sino una ¿cómo se dice? un principio vital para nuestras vidas Dios quiere que seamos generosos Dios no quiere que pagamos el diezmo Dios quiere que seamos generosos hay una diferencia en ello ¿estás de acuerdo? Dios quiere que seamos generosos Dios quiere que tengamos amor a su obra Dios quiere que vibramos a la hora de decir wow yo quiero que el reino de Dios avance entonces cuando tú tienes eso en tu corazón no tendrás problemas a decir wow si puedo dar lo doy ni pensar si tienes que manejarte por una ley entonces estás perdido y Jesús nos enseña eso que hay un cambio de corazón que tiene que ser puesto es una decisión una pasión una motivación hoy doy porque amo y sé la necesidad del reino de Dios sacrifico para socorrer a los perdidos Jesús no persigue el cumplimiento de un ritual ¿saben? había muchísimos rituales en el Antiguo Testamento muchos de sus rituales desaparecieron en el Nuevo Testamento la circuncisión por ejemplo otras cosas que demostraban cosas en el Antiguo Testamento que ahora con el Antiguo Testamento no sigan demostrando lo mismo por ejemplo se 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 sacrificaban animales ¿estáis de acuerdo? todo el Antiguo Testamento sacrifica animales cuando Jesús viene Él es nuestro Cordero que dio su vida por nosotros no hace falta sacrificar más animales porque ya Él se ha sacrificado a sí mismo gloria a Dios por ello tenemos salvación por Cristo Jesús no hace falta que vayamos a sacrificar animales o a sacrificar a Jesús otra vez cada viernes en la misa no no hace falta ya está hecho solo hay que creer en ello amén pero hay otras cosas como por ejemplo la ley dice no cometerás adulterio eso no desapareció en el Nuevo Testamento sigue adelante ¿no está de acuerdo? no matarás eso sigue adelante en el Nuevo Testamento también o está desaparecido porque Jesús murió pues ya está podemos matar a quien sea no hay cosas que siguen adelante por eso Jesús a veces decimos ¿y qué tenemos que seguir adelante? ¿qué tenemos que seguir cumpliendo? ¿no? podemos decir pues Jesús le dice a los fariseos le dice fíjense hace hora que cambies de actitud en tu interior sin dejar de hacer lo que que estabas haciendo sin dejar de hacer lo que estabas haciendo son principios no son rituales sino principios principios que Dios quiere que tengamos el diezmo hay que cumplirlo hay que hacerlo aquí encuentro algo que nunca me había percatado y Jesús le dice a los fariseos tenéis que cambiar vuestro interior sin por ello dejar de practicar lo que está lo que estáis practicando sin dejar el amor y la justicia el amor a la justicia hacer lo que es justo delante de Dios nuestro deseo de cumplir con lo que Dios nos pide de cumplir y entonces nos bendecirá esta promesa ¿saben? la razón de ello es que queremos conectar a la gente con Dios por eso servimos a Cristo queremos conectar al pueblo de Dios con las necesidades de este mundo en paréntesis antes de terminar quiero dar la gracia gracias a todos los que participan tanto en la obra social que trabajan duro algunos dan mucho tiempo para repartir la comida para repartir bienes los que trabajan al gastrillo también que dan su tiempo para que esto sea posible a todos los que son generosos con esta iglesia a veces ni siquiera se los nombren porque no importa yo doy gracias a ellos doy gracias a Dios por ellos pero Dios quiere que no seamos gente que solo por fuera ¿ok? Dios quiere cambiar nuestro corazón ¿lo somos de verdad? y si realmente queremos hacerlo ¿por qué no te impones a ti mismo el diezmo por ejemplo? empezando por ahí y abrir tus ojos a las necesidades de los demás no tengas miedo pequeño rebaño porque su padre quien es entregarle el reino vengan lo que tienen y den el dinero a los pobres consigan bolsa que no se desgastan te cerren el cielo que no se acabe donde ningún ladrón podrá alcanzarlo ni la colilla puede destruir porque donde está tu tesoro ahí estará tu corazón porque donde esté tu tesoro ahí estará tu corazón ¿dónde está puesto tu tesoro? ¿dónde está puesto tu corazón entonces? y si quieres cambiar por dentro pon tu tesoro donde tiene que estar ¿saben? para terminar los fariseos practicaban el diezmo pero no practicaban el amor y la justicia Jesús nos enseña que sin dejar de cumplir con nuestras costumbres del diezmo tenemos que practicar la justicia y el amor eso no es solamente válido por Bill Gates también lo es para ti y para mí igual que la viuda de la historia de la Biblia una viuda que no tenía ni un centavo que no tiene nada ella dijo primero Dios y dio y Jesús la vio porque Dios ve estas cosas ¿no crees? Dios es consciente de estas cosas y las ve he conocido ricos generosos y gloria a Dios por ellos también he conocido pobres tacaños así que no tiene que ver con la riqueza de uno o la pobreza de uno tiene que ver con el corazón de las personas que están entregadas a Dios para terminar sería una imagen que pasó en los periódicos en el Canadá pero bueno es simplemente para decir una cosa saben quizá que nos puede abrir un poco más la mente sobre este tema aquí vemos los rockeros motoristas y que dicen y que pusieron eso en los periódicos en Canadá simplemente es una anécdota muy 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 especial simplemente dice así el jefe de ellos dice saben que hay muchos que quieren ser motoristas como nosotros que vienen que se ponen la ropa se ponen la vestidura y todas estas cosas y a veces se unen a nosotros y van de viaje por ahí por allá y hacen estas cosas pero ellos no son de nosotros dicen ellos no son nuestros saben por qué porque no pagan la cuota para ser miembro hay que pagar la cuota dice y eso pasó en los periódicos dice mira no no presten atención a todos porque no todos son realmente del club ¿no? es verdad tú vives en una comunidad de vecinos y a lo mejor eres un buen vecino en la comunidad de vecinos y no pagas tu cuota ¿ah? es como si no hiciera parte de los vecinos porque no comparte con los vecinos las necesidades de estos vecinos y no hay gente que son así ¿sabes? no es que no puedan sino que no quieren simplemente no están de acuerdo con lo que hacen los vecinos entonces no pagan pero siguen estando ahí si eres del Tenerife un socio del Tenerife pero no pagas tu cuota no eres socio del Tenerife ¿estás de acuerdo? o si eres de una morga es increíble la morga como si no sé tú sabrás Luis tú me podrás decir pero los que son bueno puede ser una experiencia pasada pero los que son miembros de una morga es increíble porque los que son miembros de una morga pagan una cuota creo pagan su disfraz vienen al carnaval se hacen todos los ensayos están a la hora del ensayo se le tiran las orejas y no están a la hora del ensayo nosotros tomamos el cristianismo el servicio a Dios de manera tan liviana y tan ligera ¿no creéis? simplemente quería terminar con esto hemos empezado con un video que nos llamó la atención sobre las tremendas desigualdades que hay en este mundo y fácilmente podemos decir bueno esos asuntos de estos ricos que se vayan todos al infierno hemos terminado por hablar de cosas pequeñas y yo quiero terminar este culto simplemente para que cada uno de nosotros nos pongamos delante de Dios y que le digamos Señor haz que mi corazón esté realmente entregado a tu justicia quita de mí todo todo ganas y perspectivas de materialismo sáname Señor y quizás va a ser el llamado más complicado esta mañana más difícil de contestar y de decir Señor vengo delante de ti pero quizás hay gente en medio de nosotros que deberían levantarse venir hacia adelante y desde el fondo de sus corazones decir Señor perdóname perdóname porque me parece que me he equivocado me parece que estoy desorientado o he vivido de forma desorientada sobre esto perdóname porque he pensado que todo estaba bien y no lo es y yo creo que es el momento de ponernos delante del Señor esta mañana y veréis como manadas pequeñas como dice ahí el texto como vuestro Padre que está en los cielos empezará a actuar en vuestras vidas en todos los sentidos y también empezar a bendecir vuestras vidas y hacer milagros donde ustedes ni siquiera pueden imaginar lo que pueden hacer morremos entonces